Por medio de una resolución en manada del Consejo de Regidores, fueron retenidos los animales que deambulan por las calles de esta ciudad. La situación del pueblo, hay una cantidad de animales sueltos en el pueblo, vacas, caballos, cerdos, y se le avisó a todas las personas que tienen animales que se iba a comenzar a recoger los animales, porque no podemos tener el pueblo lleno de animales, porque es un peligro para la ciudadanía. Los animales son conducidos a un corral donde sus propietarios deberán pagar una multa de $1,500 pesos. La vía pública lo vamos a apresar y van a ser traídos aquí al corral para que entonces los dueños paguen su multa y le busquen su puerto a sus animales. No queremos hacerle daño a nadie, esto no va con daño para nadie, esto es para la comunidad de Alto Mayor, que estén en paz y tranquilos. Muy bien, muy bien. Claro, provoca un accidente y puede, de cosa nada, matar a una cuanta gente. Muy bien, gracias, señor. Al menos 18 animales han sido apresados en las últimas 24 horas, entre lo que se encuentran vacas, yeguas y caballos. Desde Alto Mayor, Yoel Núñez.